El Danóvis Manguero hace parte de una jerarquía importante de Nacional. Como sabéis, todo el club ha cambiado su proyecto. Hay una idea de generar oportunidades para la gente joven. Y Danóvis hace parte del grupo de jugadores experientes que suporta la juventud que tiene el club. Esta juventud que necesitamos para que pueda crecer, que se pueda desarrollar. Acaba por ser un proyecto de jugadores jóvenes y con jugadores experientes como Danóvis. Es un futebolista importante, no solo desde el punto de vista deportivo, como también desde el punto de vista de crecimiento del proyecto. Ahora, cuanto a su salida, es un jugador que hace siempre muchísimos minutos, es un futebolista importante para el equipo. Cuanto a su salida, no tengo la información esta, de que hay algún equipo interesado o que él se va a marchar del club. En este momento, yo como entrenador, es un futebolista que hace parte de los planes, de la plantilla, por varios motivos. Porque, primero, porque es un jugador que da rendimiento. Segundo, como persona, es una persona espectacular, que nos mantiene un contexto muy bueno, y que ayuda los jóvenes. Los jóvenes necesitan de jugadores con esta experiencia, con esta maturidad. No solo experiencia y maturidad, porque nosotros, cuando hablamos de experiencias, normalmente, las experiencias hablan de cosas que fueron malas en nuestras vidas. Pero, partilhar conocimiento. Es un futebolista que partilha conocimientos con más jóvenes, y que vengan de cara y de encuentro al proyecto del club. Si es verdad y que se pasa, pronto, es de lamentar. Es un tema de la directiva, es un tema del club. No me toca a mí si es bueno o si es malo. Lo que es cierto es que es un futebolista importante y que el club necesita de estos futebolistas, de este nivel, de esta cravela, con esta calidad. Penso que esto será un comunicado público del club. Nosotros tenemos hablado bastante. Este tema es un tema interno nuestro. Son cosas particulares, son cosas íntimas, sobretodo cuando la gente está nueva durante algún periodo, después se casan, las cosas se quedan más cerradas. Entonces, estamos en este sentido, en esta forma. Yo creo que estamos bien, estamos bien entendidos. Sabemos lo que queremos, para donde vamos. Estamos bien, estoy feliz como estoy, y el club está contento con lo que estamos haciendo. No hay mucho más a decir. Es verdad, un proyecto de este nivel, cuando hay una evolución, hay los cambios. Y los cambios son siempre difíciles. En cualquier empresa, en cualquier apartado de la iniciativa humana, son difíciles los cambios. Por varios motivos. Es verdad que son jugadores históricos, jugadores que deran mucho al club, que hicieron mucho por el club. No estoy confirmando si va a salir más alguno o no. Estoy diciendo que, cuando se termina un proyecto, empieza si otro. Esto hace parte de la vida. Nosotros tenemos que entenderlo de esta forma. Y el club tiene que saber estructurarse en función de sus posibilidades y de lo que quiere alcanzar. Yo creo que el club, en este momento, debe tenerlo claro. Sabemos que son jugadores, estos que nombraste importantes, fueron en su momento, y seguirán siendo, porque harán parte de la historia del club para siempre. Quier quiera, quiera no. Y su calidad también, a pesar de no estarem, y a pesar de algunos rumores de salida, son jugadores que serán siempre referentes para este grupo de jóvenes que hablamos, y hablamos anteriormente, con línea en lo que toca el proyecto, pero estas son cosas que se pasan. Preocúpa-me, sí que preocupa-me. Preocúpa-me. Y preocupa también, seguramente, la propia directiva del club, porque no es fácil contratar. Contratar no es fácil. El jugador, tenemos un ejemplo de Maximiliano, tenemos este ejemplo, porque el jugador tiene que ser preparado para estar al nivel del club. Ese jugador que viene y no está al nivel del club, no va a corresponder a las expectativas. Contratar es muy, muy difícil, por varios motivos, desde el modelo de juego, adaptaciones, sin hablar en las cuestiones financieras, entonces son muchos los aspectos. Y luego, desarrollar un proyecto nuevo, es lo que quiere ser el club, será más difícil aún, porque hay jugadores que tendrán que dejar, por varios motivos, o por edad, o porque no se enquadra en el proyecto, quizás, a nivel financiero, hay varios aspectos a pesar. Esto no me quita al entrenador de tener que ganar. Lo que decía yo, a la directiva, es importante crecer, pero ganando. Y esa es una responsabilidad que no puedo huir de ella, porque la grandeza del club no me permite pensar de forma distinta. preocupa-me muchísimo, preocupa-me, no solo por perder estos jugadores que derriste bien, pero por lo que ellos podrían aportar a estos jóvenes que tenemos. Porque ellos solo por sí solo, con lo que tiene nos llega. Hace falta este suporte de esta gente buena, de esta gente con maturidad, apesar de ya tenemos una cadena de una línea de sucesión muy buena. Salió Nelson Palacios y tenemos ahora a John Solís y tenemos también a Quilio Toscano en el Sub-20. Nosotros tenemos un proyecto bien aliado. El proyecto del Nacional ya está en andamiento. Ya está en andamiento. Tenemos ahora a Mier, tenemos a Luis Marquines también. Tenemos a Juan Arias y tenemos a Castro, a Cristian Castro. Entonces, tenemos gente en posiciones claves con un talento increíble para aportar a este club. Y este momento de mudanza nos duele a todos. Pero tiene que pasar. Eso hace parte de la vida. Me gusta tener todos los buenos jugadores. Todos los buenos jugadores, me gusta tenerlos. Y los jugadores serán seleccionados para atuar en el once, porque tú, cuando planteas un partido, no planteamos con once. Planteamos con el número de jugadores que podemos cambiar. Son once, más cuatro, más cinco. Entonces, así planteamos las partidas. Sebastián, como otros tantos, son jugadores de un nivel elevadísimo. Y claro que me gustaría contar con Sebastián. Con todos los buenos jugadores. Me gustaría contar. El tema de John Duque y Solís es un tema muy, muy claro. Muy claro. En la posición esta, el equipo, el juego del equipo, priorizamos el ataque. Si prioriza el ataque, tengo que priorizar una construcción buena, limpia. John Duque es fuerte a defender. Es muy agresivo y es un futebolista importante para este club. Y es una persona espectacular, buenísima. Hace muy bien el grupo. Pero John Solís nos da una construcción más limpia, más clara. Entienden? Entonces, uno es bueno a destruir. Posso decir destruir, no? Es muy grave, es muy dura la palabra, no? Uno es bueno, uno es más fuerte defensivamente. Y el otro, es ofensivamente, es más fuerte ofensivamente. Yo pienso que son dos jugadores con estos dos perfiles y que podemos aprovechar y que nos va a ayudar muchísimo. Como nosotros priorizamos el juego ofensivo, entramos con John Solís. Está bien? El proyecto es ese. Pero esta gente tiene que entrenar con nosotros todos los días. Estamos ahora preparando el grupo, están saliendo jugadores, estamos arrastando para que podamos tener espacio para esta gente, para entrenar con nosotros. Porque nosotros tenemos un, estamos criando un hábitat futebolístico que nos permita a todos hablar de la misma forma, hablar de la misma lengua. Y para eso tenemos que estar todos los días con nosotros. Y será más fácil saber por qué ganamos y por qué perdemos. Y por qué vamos exponer a esto. Emilio es un futebolista y Kilian con un potencial tremendo. Pero tienen que entrenar con nosotros. Los nuestros conceptos.